El Pleno ha dado cumplimiento a la propuesta planteada por la Hermandad del Amor para que se designe una calle del municipio con el nombre de Hermanos Costaleros. Se quiere así, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Aguilar, rendir homenaje a quienes impulsaron en los comienzos de los años 80 la recuperación de la Semana Santa de Estepona. En el año 81 surge el germen de las procesiones, se recupera el germen de las procesiones en Estepona y son un motor económico para esa semana, esos 10 días, que en Estepona siguen teniendo una relevancia realmente importante. Por tanto, la Hermandad del Amor nos ha pedido que la continuidad de esa calle que no tiene nombre actualmente, la zona sur del Parque Orquidiario sea nombrada desde hoy con el nombre de Calles Hermanos Costaleros. El Pleno también ha aprobado dar el nombre del que fuera Farero de Estepona entre 1906 y 1936, José David Vidal, a una calle en las proximidades del Faro. Más que por el trabajo que realizó, que independientemente realizó una labor extraordinaria, realizó un trabajo de recopilación de esta información que hace que hoy sea posible el estudio de esa Estepona de hace ya más de 100 años. Por tanto, y por el desarrollo que realizó fuera de lo que eran los causos administrativos que existían entonces, se propone al Pleno de la Corporación que se nombre, como digo, con la calle que une la Avenida de España con el paseo marítimo, con el nombre de Calle Farero José David Vidal. En esta sesión plenaria se ha aprobado igualmente la bonificación del 95% del ICIO, tal y como establece la ordenanza fiscal, a la Hermandad Cristo de la Veracruz para la realización de obras de mejora en su sede. Gracias. 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 Gracias.